Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Improvisado Awesome Número 6, soy su amigable podcaster Arcadi y hoy día vamos a hablar de dos temas en particulares Primero, YouTube, el álbum Y voy a dar recomendaciones personales de YouTubers Chile, no sé qué, afírmense Pero eso va al final porque lo van a enganchar, porque soy malo, loco, años de marketing para esto Bueno, como siempre, darle la gracia a todos los que han seguido nuestros podcasts Aunque no esté la Fran, sé que le extrañan y sé que junto con ella se fueron dos tercios de las views Pero a los que se quedan, muchos besitos por ustedes, los quiero Entonces, el terrible de álbum Vieja Un álbum de YouTube Un álbum de YouTuber Un álbum de YouTuber Se acabó, se acabó, la humanidad ha terminado, señores La única salida es la extinción voluntaria, no nos queda nada más que hacer en esta tierra Bueno, veamos quiénes aparecen Les van a sonar un poquito repetidos los nombres de los videos de los Coca-Cola Awards Podría dejarles los links a todos los podcasts porque tiene que ver con todo lo que hemos hablado en todas estas semanas Pero aparecen los chicos de aventuras de Sofía Aparece Típico Chileno Aparece David Montoya Aparece Ivy Wind Aparece Ilonka Nitán Sorrón Fabio Torres Tabata Pacer de The Play El Soda Y el Bardock Y adivinen quién no aparece de nuevo Los del God De nuevo no aparecen los del God Revolución 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 Dejen la pura caca, cabrón Ahora, ¿por qué les dije que estos nombres iban a sonarles parecidos? Porque son todos los mismos giles de los Coca-Cola Awards Los mismos, exactamente los mismos Como, de hecho, cosas de... Mientras buscaba Porque, por ejemplo, hay algunos que se me habían más o menos olvidado Porque como no veo su contenido Solamente los tuve que estudiar para el podcast de los YouTube Awards Y me di cuenta que todos hacen videos colaborativos entre todos Si, estos son todos amiguitos Todos se invitan, todos carretean juntos Todos tiran Se comparten las pololas Qué sé yo, boludo Así que, esta es la nueva maravilla de la tecnología, pues vieja Un álbum Ahora, ustedes se preguntarán ¿Quién en su sano juicio va a ser un álbum de YouTubers? Please Clue De hecho, sale en el mismo álbum ¿Quiénes son Clue? Clue son los responsables de álbumes populares tales como Albumazo de 31 minutos Album guía, mito y leyenda Y mundo guía, álbum virtual, no sé qué weá Minecraft Minecraft O sea, claramente esta gente sabe de lo que se puede agarrar Y sabe cómo cagarse a los cabros chicos hasta con su último peso del almuerzo Así como Típico cuando uno era pendejo y pasaba como una semana sin comer en el colegio En el recreo Para poder comprarse el álbum Ya, hoy día Los cabros chicos de hoy día están juntando esa plata para comprarse El álbum de los YouTubers ¿Dónde se va a vender este álbum? Se va a vender probablemente Ya que la página de Clue Anuncia que venden sus productos en varias tendas de retail Dígase París, Falavilla, Johnson, Replay Algunos supermercados, Sant Isabel, Jumbo, Leader Microplay y todos los kioscos del país O sea, que más encima Les van a poder pagar Sus álbumes Con re-compra weón Con re-compra y tarjetas de crédito weón Visa Masters, Car American, Diner, Magnum Ahí van a poder pagarle su caga de álbum de YouTuber A su cabro chico A su hijo A su nieto A su sobrino Lo que sea que tengan ustedes ¿Y cuándo va a ser el lanzamiento? En la Anime Expo En la AX22 creo Ups Arkady no hace la tarea En la siguiente AX va a ser el lanzamiento de El YouTube, el álbum Muy bien pensado por lo demás Porque obviamente este es un evento que atrae gente Que atrae mucha gente joven Muchos niños Y por ende va a ser Va a llegar al público Va a llegar Ahora, tío Arkady, tío Arkady ¿Qué piensas de este álbum? Ahora que les dije los hechos Les voy a decir lo que yo pienso personalmente Es un mal necesario Si no lo hubiese hecho Clue Lo habrían hecho otros giles Así como si no existiesen estos YouTuber Elite Alguien más lo habría hecho ¿Por qué? Porque estos son nichos que se van explotando de a poco Y que siempre han estado reflejados en el humor gringo Porque todos se los copiamos los gringos Y es verdad Eso es verdad Por ejemplo Nitán Sorrón Es el típico pick-up artist ¿Cierto? Este Gil que va y hace weas locas Para tratar de comer semina en la calle Y yo no entiendo cual cresta Es la afición de la gente Por ver a un weón agarrar semina en la calle Es como ¿Qué te importa weón? ¿Es como Eric Boyerita? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo Pero si te gusta bacán Pues bien por ti Es mi opinión solamente No te critico ni a ti ni a tu gusto También Fabio Torres Que sigue el típico template El template El molde De periodista irreverente Que otro tipo de arquetipo Que también se ha usado mucho en periodismo gringo Y también se ha usado en el periodismo de acá ¿Cierto? Que es en el típico CQC En CQC De hecho Había escuchado por ahí Que Fabio Torres Es un periodista frustrado En CQC Que como que no le resultó la cosa Y por eso se tiró en YouTube Y le fue bien Ya ¿Cuál es el periodista irreverente? El periodista irreverente Es que se acerca a weear gente en la calle Así como Hola ¿A ti te gusta el pico? Jijiji Soy tan troll Jaja Jijiji Miren como reacciona la gente Ahora Claro que al principio No tiene mucho enganche Pero ahora tiene más enganche Porque la gente lo reconoce en la calle Pues weón Entonces se acerca un grupo de pendejas Y es como ¡Ah! ¡Qué chico madre! Y hacen puras weas Como para tratar de seguir el show Entonces claro Le hace más fácil la pega al cabro Ahora de que tuvo que Esforzarse y arreglárselas Por sí solo Para llegar a donde está Lo tuvo que hacer Muy bien Fabio La hiciste Ahora Hay otros que Definitivamente No pegan ni juntan Por ejemplo La tabla de Pacer ¿Qué? ¿Qué hace ahí? Ya Si es la presentadora De The Play Y toda la wea Pero Easy Tiene su programita O tenía No sé si terminosa El programa En Canal 13 Cables ¿Cierto? Que era como un programa De videojuego O algo así La verdad yo no me acuerdo mucho Recuerdo haber visto El primer capítulo Y el primer capítulo Fue como ¡Mujeres en los videojuegos! Porque las mujeres No somos una persona ¡Pff! ¡Bah! 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 Compadre Las estadísticas son claras Tanto los hombres Como las mujeres Reciben O el mismo O los hombres Reciben más Acoso en línea Cuando se declaran jugadores Si ahora bien Es molesto para las mujeres Porque son pocas Las cabras son fuertes Las mujeres ya son fuertes Son independientes Y no tienen por qué Andar aguantándole hueas a nadie Si alguien los huevea en línea Los mandan a la chucha Y se acabó Yo no creo que las mujeres Sean pobres Damicela en peligro Que haya que salvarla Y protegerla de todo Yo creo que las mujeres Son seres fuertes Tanto como los hombres Porque somos Hombres y mujeres Somos personas Y la humanidad Es fuerte Es resiliente Y tiramos para adelante Concha tu madre Entonces Tabata Beiser Tiene eso Y tiene sus videos En The Play Que The Play Es como subsidiaria Hijo semilla rama De walkie talkie Trademark Y la gracia de ello Es que hacen X cosas Que no sabías de Un formato Horriblemente repetido En el YouTube Gringo Horriblemente repetido Pero Viaja 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 De los demás Son como los de siempre Pues el Soda Y el Bardo Que están ahí Tratando de subsistir Y sobrevivir el mundo La aventura de Sofía Que son bien Bien conocidos Cierto Pero Leí En la misma página De YouTube O sea De YouTube De Facebook En la misma página De Facebook De Club Que hicieron una página Para promocionar Su terrible de álbum Que Valentina Villagra No quiso participar Del álbum ¿Qué será eso? ¿Será como un Momento de Sensatez? ¿Un momento de Lucidez extraño? Así como cuando Está ahí terrible Volado Curado en un carrete Y te dais cuenta Que la vida Es insignificante Y nada importa Solo somos polvos Estrellas en el universo A lo mejor Fue una hueá así O a lo mejor No tenía tiempo O a lo mejor Tenía proyectos Que le dejaban más plata Que se yo La cosa es que Valentina Villagra No va a participar Entonces Frente a esto Como Recuperada del punto anterior Es un mal necesario ¿Cierto? Que son formatos Que se van repitiendo Y se van a repetir Y si no los hicieron ellos Lo iban a hacer otras personas Porque son nichos fáciles De explotar Huevear gente en la calle Es fácil Comerse minas Si eres mino Y si tenés buen Blablabla Y más todavía Si es que son amigas tuyas O actrices También es fácil Tener amigos Para poder salir En tu propio canal De youtube En tu propio programa De televisión También es fácil O Y Pucha de acá ¿Quién le pone color a la cosa? Eh Bueno igual Por ejemplo La aventura de Sofía O Típicos chilenos Se esfuerzan Por más que hacer Todo improvisado De un puro tiraje En hacer sketch Ya eso es un poquito Más de trabajo Por lo menos Tenís que pautear Alguna hueá Pero De todas maneras Es humor cotidiano Y el humor cotidiano Es el Humor más fácil de hacer Junto con el humor ¿Cómo se llama este humor? Que tiene que ver con Caca, Pichipo, Topeo Tula Vayaína Eh Copro no sé cuánto Copro algo Otra hueá Siempre Arcadi las palabras No nos llevamos bien Bueno Esos tipos de humor Son los más fáciles que hacer De hacer Otra vez Palabra ¿Por qué son los más fáciles de hacer? Porque el humor cotidiano Está en todos los días Está en toda la vida Y es algo con lo que Cualquiera se puede relacionar ¿Cierto? Porque No sé Si hago un sketch Sobre que El Transantiago No para en el paradero Puta ¿A quién no le ha pasado esa hueá? A todos los santiaguinos Le ha pasado esa hueá Y 40% de Chile Vive en Santiago O sea De los 7 billones de Perkins Que somos acá Estamos apelando un 40% Que no es poco De hecho bueno Igual tenemos que considerar Que no todos usan Micropedas Detalles 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 A lo que voy Es que el humor situacional Y el humor cotidiano Es fácil de hacer Esto es todo contenido Muy fácil de producir De hacer Tal como este podcast O sea Yo voy y le hablo Las hueás que pienso Pero tampoco me comí Llorar en la hueá Ni tampoco me creo la muerte Tampoco salgo en uno Aguar diciendo que soy La creme de la creme Diciendo que soy La guin de la torta Y criticando a todos los otros hueones Que no piensen como yo Que no sean como yo ¿Ah? ¿Ah? Es el Es el detalle Yo lo respeto a todos Incluso si yo bien No disfruto el contenido De esta gente Yo lo respeto ¿Cierto? Porque supieron surgir En un medio emergente En el país Y eso es rescatable Eso es valioso Y eso igual Requiere de tiempo Y esfuerzo Igual requiere de tiempo Y esfuerzo Pasando al otro tema Ustedes se podrán Podrán decir Puta Arcade y Gulea No te gusta ninguna hueá Andas criticando a todos Le echas de mierda a todos Aguante Inserté youtuber favorito aquí Vieja no me importa nada ¿Qué hueá veis tú? A ver ¿Qué hueá veis? ¿Qué tanto tendría sobrarte? Su madre Bueno Yo no sobro Yo soy un tipo normal Con gustos normales Pero principalmente Yo cuando veo youtube No me gusta ver comedia No me gusta ver sketch No me gusta el humor situacional No me entretiene No me hace reír Lo encuentro fome Yo veo más que nada Opiniones Opiniones Críticas Reseñas Pero como cosas Un poquito Más informadas Cosas Un poquito Un poquito Más trascendertales ¿A qué me refiero Con un poquito? Porque así como que Lo que está Bajo abajo Es como No sé Temas subjetivos Bueno Todas las opiniones Son subjetivas Pero Opiniones subjetivas Sobre temas subjetivos O sea Cosas que Cualquiera puede interpretar De cualquier manera Por ejemplo No sé Un gallo hace un video Opinando sobre La ¿Qué pienso yo De la homosexualidad? Oh Tema delicado Clickbait Voy a traer caleta de views Con esta hueá Y después digo No es que todo Si está bien Y es hermoso Y yo Somos libres Y la hueá Y ñam 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 Puta Bien pop Está bien Es verdad También comparto Esa opinión Pero es una opinión Que yo ya tengo Que yo ya sé Y que puedo predecir Desde el principio Del video Entonces ¿Qué chiste tiene Si tú veis Un título De un video Ves la miniatura Y ya sabes De qué se va a tratar Toda la hueá Pues ¿Para qué vas a gastar Tu tiempo viéndolo? Para eso puta Anda a tocar un instrumento Anda a leer un libro Anda a pajearte Que se yo Que se yo Lo que haces con tu tiempo libre Tu hueón Entonces Por eso yo veo Cosas como crítica O opiniones sobre cine Opiniones sobre libro No me creo El hueón más culto De la vida tampoco Ya Pero estos gallos Le ponen bueno Así que Sin ningún orden En particular Porque esto no es un top Les presento La primera edición De Arcadi Recomienda Esta vez Youtuber Chilenos Ahora ¿Qué parámetro estoy usando Para estos nominados? Ninguno No tiene que ver Con los views No tiene que ver Con la popularidad No tiene que ver Con el tipo de contenido De hecho Creo que tres de los que Voy a hablarles Son reviewers Sino que tiene que ver Simplemente con Youtubers que me gustan a mí Listo Igual hay otros que encuentro Bacanes Pero que no consumo Su contenido regularmente Así que Estos son como Lo que más veo Yo cuando no estoy O editando un video O grabando un video Porque ahora me creo Youtuber Le voy a dejar un link A todos mis displays En la parte de abajo Para que los vean Veo estos videos Primero Helen Scam Helen Scam Es una chica de acá De Chile De Santiago Que se dedica a jugar Juegos indie Principalmente hace Let's Play Es un canal pequeño Tiene 13k de subs Y su audiencia Son más que nada Niños pequeños Todos lo sabemos Y de variados países Ahora Ustedes dirán ¿Por qué mi canal De YouTube Tiene puros seguidores Chilenos? El mío también De hecho creo que En mi último Let's Play Tiene una audiencia 94% chilena Y 6% argentina Bienvenidos A los argentinos Que están escuchando El podcast Improvisador Son saludos Para ustedes Desde aquí Desde Concepción ¿De qué estaba hablando? Ah sí Es porque ella Trata de hablar En español neutro ¿Cierto? Trata de no decir Chucha Que es lo que me dijo Mi papá Cuando escuchó los podcast Y cuando escuchó Los lesples Me dijo Hijo estoy Muy orgulloso De que seas Una voz en off Pero no digas Chuchadas Porque te vas En el infierno Así que A la chucha Porque no importa Si las chuchas Son parte de la lingüística Entiendan Es parte de nuestro idioma Nuestra expresión Y nuestra identidad Cultural Conche tu madre En bien Entonces Hellescam Ciertos juegos indie 3K de subs Y sus videos Son súper entretenidos Le pone bueno La cabra Juega Juegos de repente Medio raros Que no van a ver En los youtubers En los youtubers Más mainstream Pero claro Que sus fans Le piden Que juegue Cosas más populares Por ejemplo Ahora está jugando Undertale Que cosa más popular Que Undertale Yo también hice El desplay de eso También les voy a dejar El link acá abajo Bueno Siguiente Vamos a hablar de Coca Lightman También conocido como Salón clásico Coca Lightman Es el salón clásico Se dedica principalmente En hacer reviews De juegos clásicos Juegos antiguos Juegos de Nintendo Super Nintendo Y de repente Tira otra clase De videos por ahí Yo ¿Cuándo me suscribí a su canal? Ah eso lo voy a agregar Y lo voy a nombrar también ¿Cuándo me suscribí a Hellescam? Cuando vi Un let's play de ella De The Cat Lady Que es un juego Al que le estoy haciendo Yo un playthrough Actualmente Es como una clase de Tributo O rendición Aunque ya nunca vas a ver Ok Conocí a Coca Lightman Por su video De Illusion of Time Slash Illusion of Gaia Que es un RPG De Super Nintendo Que me marcó mucho Cuando yo era pequeño Porque fue uno de los RPGs Que más jugué Porque fue uno de los Pocos a los que tuve acceso En mi consola No en emulador Ni de computador Ni nada Entonces ¿Por qué me atrapó esto? Porque me dio mucha nostalgia Y eso es lo que trae La mayoría de sus videos Nostalgia Supe ahí De que intentó Hacer Coca Lightman Un piloto De un programa Parecido a Game Center CX Que es un Que para los que no lo conocen Probablemente no lo conozcan Porque es Super Under Es un programa japonés Donde un comediante Que es Arino Shinja Creo que se llama Se sienta A jugar un juego Hasta que lo termina Generalmente Se demora más de un día Y el loco Igual trabaja Sale en la tele Es una personalidad Pocos Es como Puta Imagínense Que Carol Dan Se pone a jugar el Mario Hasta que se lo termina No no da penca Carol Dan Se ve una mierda Arino igual le pone ¿Quién podría ser? Puta Ahí al Coco Le Grand Es como si vieran Al Coco Le Grand En una oficina Tratando de jugar un juego Hasta terminárselo Una hueá así Pero con menos chucha Muchas menos chucha Bueno De eso se trata De Game Center CX Y Coca Cola Lightman Creo que le dio Un intento A ese formato Que si bien no pegó mucho Lo felicito por el intento Yo vi ese video Y encuentro que le quedó Bastante bien Para los recursos Que tenía en el momento Claro Obviamente pudo haber sido Más producido Pero puta Los que hacemos Esta clase de material Nos nadamos en plata Bueno O sea Yo gano menos Del sueldo mínimo Y me mantengo solo Y vivo solo Hago magia con la plata Soy pobre Y ahora si me la ingenio Para tener un computador Para poder hacer Todas estas jueves Y internet Prioridades Siguiente Ah Y lo tiene Coca Lightman Sale el clásico Tiene 52k De subs Así que un canal Más grande Siguiente Críticas QLS Críticas QLS Se dedica principalmente A hacer reviews De cine Hace introducciones A los videos Con sketch Que también Son un poco más Producidos Un poco más trabajados Un poquito más No quiero usar La palabra de culto Son un poco más Producidos ¿No? Me entienden Son como Un poquito más difíciles De entender Tenís que cachar Un poquito Para donde a la onda De que se trata la movida Como para entender El contenido De críticas QLS Reviews de cine Principalmente Cine chileno También hacen reviews De cine extranjero Y Pero varios de los videos Que más me gustan Es Sus videos de Críticas de cine chileno Porque Si bien no quiero ser Uno de esos típicos Weones que dicen No todo el cine chileno Es mierda Porque no todo el cine chileno Es mierda En su gran mayoría Un porcentaje respetable Si es mierda Lo siento Lo siento mucho Pero hay Hartas cosas Que se podrían hacer Y no se están haciendo En las grandes pantallas Y se hacen más En las producciones Indie Y muy indie O sea Gente que está tratando De promocionar un corto En una página de Facebook A veces eso tiene Mejor calidad de material Que una gran producción De por ejemplo Babilla Así que Pulgarcito arriba Para los cabros Tienen 13k de subs Un canal Bastante Underrated Bastante Yo de hecho Me sorprendí Que no tuvieran más subs Y los conocí Por la Fran La Fran me presentó Críticas QLS Y me encantó El canal culiao Siguiente Reviewer Random El review random Es el más famosísimo De los que vamos a Nombrar en esta oportunidad Porque tiene 95k de subs Coche mi mar Está a punto de llegar A los 100k Creo que te regalan un cuadro ¿No? Cuando mierda Te regalan un cuadrito Después digo yo A esos hueones Lo van a tener en la pared Con el gaso Lo van a mostrar a sus nietos Yo Alguna vez Si papá Si he visto tus videos Me dais vergüenza Chucha Nada que hacer O el review random Hace reviews Random O sea Hace reviews de cualquier hueá Claro Su estilo es bastante único Porque usan monito En paint como para animar Porque puta Paja animar la hueá Y dibujar bien Mucho tiempo Mucho esfuerzo Muchos conocimientos Y eso no es lo principal Lo principal son sus opiniones El cabro estudia el tema Lo averigua Escribe un guion Hace la pega completa Principalmente Si vienes random Principalmente se dedica A hacer reviews de anime Videojuegos Y cine Y El primer video De el que vi Ya no me acuerdo Porque creo que este Junto con Helens Son los que sigo Hace más tiempo Los otros son como Relativamente no De hecho a Helens Yo la sigo Desde que tenía 200 subs Me impresionó De manera desmedida Cuando Después de mucho tiempo Volví a su canal Y es como Mierda ya tiene mil Después de mucho tiempo Con chetumadre Cinco mil Después de mucho tiempo ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo no soy famoso? ¿Qué pasa? Síganme Denme like Bravo Finalmente El crítico histérico Que ahora volvió Hizo su tremendo comeback Después de haber fallado Miserablemente en la televisión abierta Que también es basura Critica cosas histéricamente ¿Cierto? También se dedica al cine Y a los videojuegos Y es parte de Warfano Producciones Que Warfano Producciones Hace más videos O hacía más videos En el pasado Y crítico histérico Estuvo harto tiempo detenido Pero me gusta el estilo Del Jump Me gusta su estilo Y tiene 38k de suscriptores Ahora Otro canal que podría recomendar Que no es chileno Es un formato bastante Interesante Este es bonus track Bonus track Intro Este Este canal de YouTube Es un Un canal loquendo Si para los que no conocen a Loquendo Es la típica voz española Que dice Hola culeros Soy Loquendo Y bienvenidos a este video De Ese tipo de De canales Ahora Eh ¿Por qué el El formato Loquendo Es popular? No sé No tengo idea No sé por qué La gente seguiría Algo con una voz Eh Pregrabada Computalizada Es como Microsoft Sam No sé Pero en este caso El video El canal del que voy a hablar Si le hace bien la pega Y es interesante Se llama Ridiculeando Creo que el dueño Es mexicano Y Eh Hace todos sus videos Con Loquendo Tiene 600k de subs Y ahora Tiene dos cosas rescatables Que igual Te podrían llamar Harto la atención Sus miniaturas son buenas Le pone mucho cariño A las miniaturas Y tiene como una suerte De personaje Que pone en todos los videos Ahora pone como una mina anime Que te da A primera instancia Te da la ilusión De que te hablaron Una mina con voz kawaii De decir Bienvenido a este nuevo video Pero no Es un tipo Que Se rumorea Una vez intentó hacer un video Con su voz de real Y que Habla tremenda caga Ese fue un buen salseo Fue entretenido Ahora Sus videos de Loquendo Son típicos de Cosas extrañas Cierto No sé Las 6 cosas más raras Que podrá encontrar En la rareza Y la extrañeza Pero son interesantes Son buenos Interesantes Como para estar escuchando Mientras hace otra cosa Como este podcast Ahora ¿Cuál es lo bueno Del formato de Ridiculeando? Que No siempre hace como No siempre hace top Tan cerrado No siempre hace top tan cerrado Por ejemplo ¿A qué me refiero con top tan cerrado? Sino que 10 cosas 5 cosas 20 cosas Top 10 Top 5 no Sus títulos A veces son Anécdotas cortas O sea Se centra en una sola cosa Y habla de esa cosa Que son temas interesantes De cultura De historia De tecnología De muchas cosas Y esos han sido Los recomendados De Arcadi Si tienen cualquier Crítica Sugerencia O les gustaría Ustedes nominar Sus propios Youtubers Unders Cierto Youtubers chilenos Que tengan pocos subs Que no sean conocidos Que no sean parte De la elite Son libres de comentarlo En la caja de comentarios Tampoco es necesario Que sean Hueones con más de 10.000k de subs Si ustedes conocen A algún youtuber Que tiene No sé 50 subs 100 subs 200 subs Y creen que es bueno Y que merece un espacio Compártanlo acá Nosotros en Osom una vez Tuvimos un programa Donde compartíamos Los videos De varios youtubers Que generalmente Eso no llega Muy lejos Porque son los mismos Youtubers Los que se van rindiendo Cuando uno ve Que su contenido No llega a la gente Que no te comentan Que no te comparten Que no ven tus videos Que no dan like Que tu tiempo Por retenciones bajas Te desanimas Y pues porque nadie Te está pescando Pero yo no puedo decir eso Porque ustedes Los 300 y tantos Que vieron el podcast Anterior Aunque no estuviera La fran puta Gracias a todos ustedes 300 y tantos Gil Aunque no lo habían visto Completo Aunque le hayan hecho Un puro click Y lo hayan sacado Igual gracias por hacerle Click y sacarlo Y a los 13k Que me vieron En mi primer Mega podcast Que en realidad Fue una queja Mientras el Monox Ha sido un stream Eso Probablemente llegaron Por el hashtag Y probablemente También van a llegar Por el hashtag Varios ahora Pero de todas maneras Los invito a todos Los que están llegando Nuevos A suscribirse al canal De Awesome Que es donde yo Comilla Comilla Trabajo A darle like A mi página personal Donde estoy subiendo Novedades de los podcasts Y de los gameplay Antes de que los suba A la página de Awesome Y también voy compartiendo Otras cositas de mi vida Que les podrían resultar O no Interesantes Todos los videos De los que he hablado ahora Los voy a dejar En la descripción Voy a dejar los links Para que los puedan conocer Los puedan visitar Y tal vez les avise Que les hice promocionar Quien saben Así después un video Colaborativo O con estos propios Canales Voy a hacer mi propia Elite Y vamos a hacer Como la rebelión Ya me lo imagino Ahora claro Que tengo que Tendría que conseguirme Los del God Que son como también La parte de la rebelión Y que me van a dar Harto cuerpo Harta carne Tiene harto volumen Pero no los voy a nombrar Estos todos Porque ya son populares ¿Por qué los voy a recomendar A los del God? Si ustedes ya ¿A vos ya te gusta el God? ¿O no? Si te gusta el God Te estoy riendo ¿Viste? Si te gusta el God Entonces ¿Para qué los voy a nombrar a ellos? Pero Es un buen canal En mi opinión Si bien es contenido Que no comparto Y lo he dicho varias veces ¿Y por qué no lo comparto? Ya sé que les voy a decir Esto Este último Voy a cortar Descaradamente La despedida Para decir esta wea Tío Arcadi ¿Por qué no te gusta el God? No es que no me guste No es que no Hay muchos que dicen Que el God es básico Y la wea Su humor es un poquito más De chuchá Más de De pico Penetula Pichula Pero No es por eso Que no disfrute su contenido Es porque el contenido De ello Es como lo mismo Que jugar en TS Con amigos Que jugar en Bueno Teamspeak Para los que no lo conocen Es un servicio Onde puedes comunicarte Con otras personas Así como Skype Teamspeak Skype Raikkal Discords Ventrilo O sea la wea que ocupen Yo ya tengo eso Yo ya tengo a weones Que se meten al TS Y tiran chuchada Entonces sería como Ver más de lo mismo Pero con gente que no conozco Y con gente que he sido Idolatrada por miles Bueno igual Conozco a harta gente Y soy amigo de harta gente Que he idolatrada por miles Pero detalle Entonces sería como Un poquito más de lo mismo Y eso a mí No me llama la atención Dejo eso en claro Al toque Al toque Para que después No anden diciendo El Arcai No le gusta el God Aguanta el God Ah vieja Viva God Coyetumare Le vamos a hacerle Cagarle el canal No Yo encuentro que los cabros del God Son un buen canal Y son cabros humildes Son cabros Que cuidan a su comunidad Que la quieren Y eso Así que ahora sí Ahora sí me despido Recuerden Suscribirse a la página de Awesome Suscribirse Darle like A mi página personal De Facebook Porque si no Quieren decir Mi página Me voy a retirar Y me voy No mentira Sí con los que tengo Estoy feliz Ahora sí puedo tener más Total one Poco claro Con sus intenciones No en realidad Estoy contento Con la gente que tengo Que sigue el canal Pero si puedo llegar A más gente Pucha es mejor ¿Por qué no? ¿Quién no quiere ser famoso? Bueno Yo sí No quise ser famoso Una vez Y ya tuve la oportunidad Y no quise Porque pucha Me da vergüenza Ahora estoy más viejo Tengo más persoa Tengo más pelo Tengo barba Tengo músculo Tengo guata Tengo todo lo necesario Para triunfar Así que esto ha sido Arcadi Su amable podcaster Gracias por participar Del podcast Improvisadoso Número 6 Y nos vemos En el próximo podcast Besito Chau chau